Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo contabilizar la depreciación de activos fijos en subcuentas. Así que si eso te interesa, comencemos. Antes de iniciar, quiero decirte que en este ejemplo realizamos el asiento contable con subcuentas para así conocer más a detalle este registro. Pero si quieres ver el asiento contable simplemente con cuentas, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Ya habiendo aclarado eso, vamos con el ejercicio. El enunciado nos dice La compañía Mil Limitada ha determinado que la depreciación anual de su computador es de 640 mil pesos. Realice el registro contable para el primer año de la depreciación de ese activo. Muy bien, ya nos da el valor de la depreciación del activo. Pero si en tu caso tienes que calcularlo, te sugiero revisar el video de la tarjeta que estoy señalando. Ahí realizamos un ejercicio en el que explico paso a paso cómo calcular la depreciación. Ahora continuemos con el asiento contable. Ya que lo que ocurrió fue la depreciación, la cuenta que abriremos será la 1592. Estoy utilizando algunas abreviaturas que tal vez no sean correctas, pero es con el fin de agilizar el video. De todos modos mencionaré tanto los códigos como nombres de las cuentas en voz alta para que de esa forma nadie se pierda en el ejercicio. Esta es la 1592 llamada depreciación acumulada. Si no sabes de dónde salen este código y este nombre de cuentas, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Y de hecho, ya que este ejercicio lo estamos realizando con subcuentas, es muy importante que revises ese video porque de esa forma sabrás cómo sacar los códigos de las subcuentas. Continuando con el ejercicio, ya que en este caso el activo que se depreció fue un computador, la subcuenta será 159220, que se llama equipos de computación y comunicación. Recuerden, esta subcuenta se deriva de esa cuenta. El valor de la depreciación era de 640 mil pesos. Eso quiere decir que en la columna de valores parciales, que es la que utilizamos para registrar los valores que se derivan de las subcuentas, escribiremos 640 mil pesos. Y ya que en este ejercicio no hay ninguna otra subcuenta que se derive de esta cuenta, es decir, ya no hay depreciación de otros activos, podemos pasar a registrar el saldo de esta subcuenta en la cuenta 1592. Si no sabes lo básico del registro de subcuentas, tendrás que revisar el video de la tarjeta que estoy señalando. Ahí expliqué ese tema más a detalle. Ya que estamos hablando de la cuenta, en esta sí es necesario que registremos el valor, ya sea en la columna del debe o en la columna del haber, dependiendo del manejo que tenga la cuenta. Si no sabes el manejo básico de las cuentas, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Ahí expliqué el tema y cómo se mueve cada cuenta dependiendo de su clase, es decir, dependiendo de si son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos o costos. Si ves ese video, podrás realizar este y cualquier otro registro contable de forma fácil y rápida. Pero bueno, continuando con este ejercicio, la cuenta 1592 inicia su código con el número 1. Eso nos dice que es una cuenta de activos. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. La depreciación ya sabemos que es una disminución en el valor del activo. Eso significa que en las cuentas de activo, esta depreciación hace que disminuyan los activos. Por lo tanto, registraremos su valor en el lado del haber. ¿Qué valor? Pues el valor que se haya acumulado en valores parciales de todas las subcuentas que se hayan derivado de esta cuenta. En este caso, ya que solo se deriva un valor, que son los 640,000, es lo que le vamos a registrar a esta cuenta en el lado del haber. Le acreditamos 640,000 pesos. Pero todavía no terminamos. Recuerden que debe cumplirse el principio de partida doble. Así que vamos a abrir nuestra segunda cuenta, que será la 5160, llamada depreciaciones. Lo más común es usar la cuenta 5160, pero si tu ejercicio o la empresa para la que lo estés realizando menciona que el activo pertenecía al departamento de ventas, lo único que tienes que hacer es cambiar este código 5160 por el 5260. Lo demás permanecerá igual, tanto el nombre de la cuenta como el manejo que tendrá. Bueno, continuando con este registro contable, ya que es un equipo de computación lo que se depreció, la subcuenta será la 516020, llamada equipos de computación y comunicación. En la subcuenta, al igual que hace un momento, registraremos su valor en la columna de valores parciales. 640,000 pesos y, como ya no hay más subcuentas derivadas de esta, pasamos a registrar el valor en la cuenta. El código de esta cuenta inicia con 5. Eso nos dice que es una cuenta de gastos. El manejo de las cuentas de gastos es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Aumentan cuando se generan los gastos y disminuye cuando se anula el concepto de pagar un gasto. En este caso, sí tenemos que pagar este gasto. O bueno, no pagarlo porque la depreciación no implica salida de dinero, pero sí implica disminución del valor. Así que es como si se generara un gasto. Ya que se está generando el gasto, le debitaré a la cuenta 5160 el valor de la depreciación que está ocurriendo. En este caso, 640,000 pesos, que es lo que se haya acumulado en las subcuentas de esta cuenta. Repito, ya que aquí simplemente hay un valor en esta subcuenta, pasa directamente. Si estuviéramos depreciando varios activos, sumaríamos los de todos esos y ese sería el valor que enviaríamos ya sea a la columna del debe o del haber, dependiendo de qué cuenta estemos manejando. Así termina este ejercicio. Sabemos que está bien porque se cumple el principio de partida doble. Es decir que débitos y créditos tienen sumas iguales. Si quieres saber más a detalle qué es el principio de partida doble, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Y revisa el comentario fijado para suscribirte al curso de contabilidad que estamos realizando. Oye, no te vayas sin dar clic en el círculo del centro de la pantalla para suscribirte, mirar mi último video o revisar la lista de reproducción con más ejercicios de contabilidad. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.